¡Muy buenos días! Bienvenida a la cocina de Yolo y su pinchito, el señor Barcelata. El día de hoy le enseño a preparar un molito casero y lo vamos a hacer en un pastel azteca de pollo con mole. Pero antes, le tengo un dato. Resulta que una diseñadora de Hong Kong presentó una línea de prendas y accesorios elaborados con restos de alimentos. ¡Oh, sí! Hoyan Ip usa arroz hervido, sopa de vegetales o pasta para crear lo que llama bioadornos. ¿Qué tal? Vaya apuntando, de verdad. Yo estoy viendo, esto huele delicioso. Van a pasar los ingredientes en un momento que... ¡Corren! ¡Pasen los ingredientes! Como quieran, pero que corran. Vamos a empezar en una sartén. De hecho, se utiliza manteca, pero no voy a utilizar manteca. Vamos a empezar friendo. Esa es la primera técnica. Y son prácticamente los ingredientes que casi siempre tenemos en casa. Que casi siempre tenemos en casa. ¡Claro! Muy bien. Vamos a empezar friendo, pasitas. ¡Pasitas! Después, almendras. Todo ahí junto. Ok. Almendras. Cuando usted vea que las pasitas empiezan a inflarse un poquito y a tomar como formita, porque ahora todos están así como deshidratadas, de hecho están deshidratadas, en este momento vamos a agregar el jonjolí. Muy bien. De este lado voy a empezar a asar. Esa es la otra técnica. Entonces ponemos una ramita de canela, dos clavitos. Sí. Igual vamos a poner también los ajitos asándose ahí. Y yo me anticipé asando los jitomates, porque es que le iba a tomar muchísimo tiempo en la sartén. Entonces me anticipé también con los jitomates. Y también me anticipé con el pan, porque el pan también va frito. En la licuadora voy a poner entonces el pan que está frito. Después voy a poner los jitomates que están asados. Sí. Y los chiles, ahí les van las instrucciones para los chiles, estamos utilizando chile mulato, chile ancho y chile pasilla. Los chiles los vamos a limpiar con un trapito húmedo, después los vamos a abrir a la mitad con unas tijeras, porque como están deshidratados, están muy duros, no se partan tan fácil con un cuchillo, entonces los abrimos con unas tijeras, retiramos semillas, venas y también los vamos a poner a asar. Muy bien. Tengo entonces mis chiles que voy a poner en la licuadora. Esas ya están. Muy bien. Ahí va. Esa no estaba tan infladita hasta la regreso. No importa. No, no se infló. Acaba de agregar dos hojitas de aguacate, esas las consigue en los mercados y son buenísimas, por favor, huélelas. Esto hace que nuestro molito quede... ¿Qué le recuerda? Ay, no sé, pero huele... Es un olor anisado, como anis. Ándale, como anisado. Benísimo, ¿verdad? ¿Qué dice la pasita que si te ofrece una disculpa, que ya se va a inflar a la otra? Que le voy a decir como a mi hijo. ¿Cómo? Vete a sentar al ciñón y piensa en lo que acaba de hacer. Cuando hayas pensado, regreses. Ponlo a pensar a esa pasita anesia. Ya la puse a pensar. Ay, mamacita, siempre hago lo mismo. Ahí va, rápido, rápido, rápido. Ahí está. Ahorita voy a agregar un poquito más de caldo. Esto nomás para que empiece a moler y ahorita lo empiezo a agregar. Muchas gracias, señora. Muy bien. En aquella cacerola, señor Barcelatan, me va a poner usted un poquito de aceite. Más o menos unas dos cucharadas. Si quieren en casa, si lo desean así, pueden utilizar manteca de cerdo, que eso le da muy buen sabor, pero ya sabemos qué pasa con la manteca de cerdo. Claro. ¿Por ahí? Bien. ¿Está bien? Dos cucharaditas. Muy bien, va usted muy bien. Y en lo que se va moliendo esto, puedo empezar a armar ya mi pastel de pollo, porque yo ya tengo listo uno. ¿Pastel azteca? Esto cuando, mi pastel azteca de pollo, perdón. Esto cuando se muela bien, 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 aquí no lo puedo todavía agregar, porque se notan todavía los chiles. Claro. Entonces tiene que estar un buen rato moliéndose, moliéndose. Correcto. Pero yo ya traigo listo todo. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a poner... Capa de tortilla. Capa de tortilla. Capa de tortilla. Una base de mole. Este mole es el que sale de ahí. El que sale de ahí. Usted le ve más oscurito el color, ¿sí? Sí. Ahorita con el chocolate y con la cocción, empieza a tomar ese color. Ah. Sí, de momento se ve como rojizo, pero después se oscurece. Nos ponemos una base de molito. Después, ¿me ayuda usted, señor Roselata? Capa de pollo. Capa de pollo. Capa de pollo. Estamos con esto. Ay, señor Roselata. Échale pues el pollo. Es la capita de pollo. Sí, ¿ahora qué sigue? Capa de tortilla. Capa de pollo, el quejo. Y otra vez. Y repetimos procedimiento. Creo que sí, meyusca. Capa de pollo. Ahí está. Otra, por favor. Ahí está sonando, ¿ya viste? Le voy a parar porque tengo que seguir con las instrucciones. Míralos. Voy a seguir con las instrucciones. Todavía por ahí me quedan unos trocitos. A usted no le tiene que quedar ninguno. Tiene que estar perfectamente molido. Lo agregamos al aceite o, si lo desean, en un poquito de manteca de cerdo y empezamos a sazonar. Esto es chocolate de barra. Lo empecé a moler para que sea mucho más sencillo integrarse. Entonces está polvito, pero es el que viene en barra. Es un cuarto. Y después vamos a sazonar también con azúcar. Y esto lo empezamos a mezclar. Lo dejamos en la cocción. Con mucho cuidado con la cocción porque esto al rato, con el calor, va a empezar a hacer ojos. Es decir, como burbujas y queman horrible. Entonces mucho cuidado. Hay que estarle mezclando todo el tiempo. Mezclando, mezclando. La flama es una flama media-baja. Y al final solo tengo que rectificar sazón con un poquito de sal. Y ahí estoy mezcle, mezcle, mezcle. Más o menos, ¿cuánto tiempo? Aproximadamente va a estar usted aquí, como unos 15 o un poquito más. Correcto. La última capa no lleva pollo. O si quieren. Sí, o si quieren. Como quieran. Pero tiene que terminar, eso sí, con mole y queso para humedecer la tortilla. Correcto. Esto lo llevamos al horno y lo vamos a dejar aproximadamente entre 20 y 25 minutos. Correcto. Para que todos los ingredientes se unan y nos quede uno como el que está. Yolo. Mira el color de aquí y mira el color. Al rato se va a ir agarrando ya con el chocolate. Yolo. Dígame. ¿Puedo? Clarín. Ajá, clarín. Veas. Clarín corneta. Este es un molito casero. Tampoco estén esperando que sepa como el de ya sabes, ¿no? Pero con la mano, pero... Como los de Atokpan. Está muy bueno. Está rico, es caserito. Lo hizo usted con sus manitos.